Lo hemos adelantado, pero dice la noticia, el juez Peinado entrega a la Fiscalía Europea exclusivamente la pieza sobre contratos europeos del caso Begoña Gómez. Señor Dalmago, usted que es un espectro jurista, ¿cómo los veía venir el juez Peinado? La semana pasada abre esa pieza. ¿Cuántas piezas ya ha abierto el juez Peinado dentro de este proceso? Que sepamos, tres en este momento. He ganado una buena comida, una apuesta, porque yo sabía que iba a resistir. Yo creo que usted estaba metido cuando tuvimos la conversación. Pero yo sabía que iba a resistir porque es un señor juez, no como otros que a lo mejor son ministros del interior. No he dicho esto, perdón. Es un buen juez porque además la instrucción se ha atrevido, se ha atrevido con las presiones de la Fiscalía. Se está atreviendo, precisamente antes hablábamos del DNI. Yo no creo que se vea obligado a mandar a la policía por Begoña Gómez si se niega a darse por enterada. Que tiene los guardaespaldas, ¿no? La pueden llevar directamente. Pero quiero decir, yo sé que sería capaz. Yo sé que sería capaz en este caso el juez Peinado, no me cabe la menor duda. Porque yo creo que se ha dado por enterado, por mucho que pongamos en tela de juicios a firma. Pero quiero decir que la pieza separada es evidente. Bueno, ustedes van a instruir a través de Ignacio de Lucas, van a instruir la parte de los fondos europeos. Que es una parte. Es que realmente es así. ¿Cuántas veces hemos visto a raíz de... Quiero retrotraerme, por ejemplo, al caso NOS. En el tema de Jaume Matas, pues estaba todo el tema de la corrupción. Pero salió la pieza separada de Aizón y del Instituto NOS que se pudo imputar a Urdangarín. Pero era solamente esa parte lo que se podía enjuiciar. Es que esto se ve todos los días. Entonces, evidentemente, el juez, en uso de sus atribuciones, no le iba a entregar el caso. Es evidente. Es que iba a aguantar.